ya se ha completado otro día más en la selección nacional de costa rica para los partidos eliminatorios se viene la parte de seria la parte que ya no se puede fallar en la hora buena y costa rica ya a muy pocos días porque el 12 se tendrá que jugar ante canadá de visita y el 16 en casa ante la selección de honduras el equipo está completo la última incorporación fue el jugador goleador de guanacasteca ante mi contreras y un trabajo táctico después sesión regenerativa y demás aquí habla jon jairo bonder quien tiene a cargo también todos los trabajos de la selección junto con el profesor luis fernando suárez está el tema por ejemplo esa prisa que compite a nivel internacional y por más que quisiéramos tenerlos pues pues no es posible no entonces se sale de las manos realmente de todos nosotros creo que el país y los equipos han hecho un gran esfuerzo en hacer una un parón en el torneo local para podernos prestar los jugadores el profe tiene las mejores intenciones obviamente todos vamos a adelantar trabajo con los que seguramente van a estar para la próxima semana y con los que no pues es necesario ir pensando en ese recambio en esos jugadores que a futuro esté quien esté es importante que vayan teniendo ese roce y esa presencia en la selección también hablan el ex defensor de los toros aaron salazar jugador del club sport rediano que ha sido convocado este microciclo y también barlon sequeira de liga deportiva la jolense es una bonita responsabilidad que nos están poniendo y creo que ya nos toca pues es de dar la cara por el país y después siendo protagonistas y pues este poco a poco lo vamos a ir haciendo creo que que poco a poco estamos entendiendo la idea del profe y vamos a ir tomando ese rol que nos toca ahora no muy feliz como le digo siempre es un orgullo representar a la selección y bueno críticas siempre habrán sabemos que nuestros jugadores siempre estamos al 90 de esos pero nada yo solo pienso en esforzarme en volver la conciencia que el profe me dio y ojalá poder estar en esos partidos de eliminatoria la tricolor que estará puliendo detalles ya quedará trabajos jueves viernes y sábado tres días más de trabajo para que el profesor luis ares haga sus conclusiones y de una lista definitiva para ver quiénes estarán en los juegos eliminatorios de este próximo 12 de noviembre